¿Alguna vez mientras estabas jugando Roblox te has hecho esta pregunta? Me pregunto una cosa, ¿de cuántas maneras diferentes podré morir en Roblox? En Roblox hay cientos de miles de juegos diferentes, cada uno con maneras únicas de roscarla, pero hoy, hoy no las voy a contar todas porque si no el vídeo duraría 10 horas. Pero si os voy a traer una buena selección de 50 muertes que estoy seguro de que te han ocurrido jugando Roblox, así que no alargamos la introducción y dentro vídeo. ¿Puedes morir en Arsenal o en otro juego shooter porque alguien es mejor que tú? ¿Puedes morir en Arsenal o en otro juego shooter porque hay un hacker en la partida? Es que jugar a un shooter en Roblox es querer jugar contra hackers. Por si no lo sabías, la probabilidad de que te caiga un rayo es de una entre 3 millones. Esto a Natural Disaster Survival no parece importarle. Si así lo eliges, puedes resetearte. Puedes experimentar como tu energía potencial se transforma en energía cinética, o lo que es lo mismo, una toña contra el suelo que recordarán hasta tus nietos. Puedes compartir tus datos personales en el chat, para así obtener una muerte más realista si las muertes de Roblox no son suficientes para ti. Un tornado te spawnea en la cara. Llevas a alguien contigo a la muerte. Tú te vienes conmigo. No cabrees a un toro. Todo el mundo sabe que para terminar rápido un Raid a Kart, hay que poner la velocidad de la vagoneta al máximo. Picar para abajo también es una buena idea en Roblox. No tienes el pase VIP del juego, y en lugar de no dejarte entrar, pues te vamos a matar. Aplasta tu coche contigo dentro. Muere en un Obi. Muere en otro Obi. Muere en todos los obis que hay en Roblox. Te reto a jugar de Arblogs y encontrar algo que no te mate de un golpe. No suscribirte a Ianud, por supuesto. Ser troleado por el creador. Oh, Robo es gratis, seguro que es confiable. Se víctima de Shao. Involación. Se víctima de un tsunami. Que te mate el asesino en Survive the Killer. Es que hay gente molesta y luego están los que campean en este juego. Tírate al vacío. Pégate a ti mismo. Ser engullido y digerido por un noob. Se víctima de brutalidad policial. ¿A dónde crees que ibas? Perdón, me suele pasar a veces. Bueno, ¿por dónde iba? Se víctima del karma. Se víctima de Piggy. Te puede atropellar un tren. Se víctima de un impostor. Muere ahogado porque eres tan patético que ni tu barco flota. Precaución. Zona de minas. Al menos te avisaron de que había minas. ¡Uh, regalito! ¡Uh! Puedes morir bombardeado. ¿Qué? Eh, venga. Uno versus uno. Uno versus uno sin camiseta, ¿eh? ¿Qué? No puedes. ¡Ay! No tenía que haberme enfrentado al noob del Wildest Club. Es demasiado poderoso. Entrega una pizza envenenada y encima al cliente que no era. Venga, prueba un poquito. A ver. ¡Yam, yam, 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 yam! Muere por el karma ya que entregaste una pizza envenenada y encima al cliente que no era. Puedes salir a refrescarte en una buena lluvia. Una lluvia de meteoritos. Puedes morir por una horda de zombies. Se ha reducido de tres a dos dimensiones. Muere en el ajedrez, o lo que es lo mismo, jaque mate. Con tomate. Se ha abandonado la tierra de forma cruel por la NASA, y luego muere por algún desastre natural. Por si no lo sabías, los cuetes van muy lentos. Un 59,4% de los cuetes disparados en Roblox han acabado en la cara del que ha disparado el cuete. Invade un barco, coloca una bomba, y muere por la causa. No me he muerto. He dicho que te mueras por la causa. Como todo el mundo sabe, el agua mata. Nunca te tires al agua. Muerte por noobs voladores explosivos. Pingüinos con inteligencia sobrehumana hacen escalera humana para acabar con tu vida. Intentas fingir tu muerte, pero en realidad te muerdes de verdad. Toma. Muerte extra, porque 50 me parecían pocas. De regalo para vosotros. Si no miras bien al cruzar la calle, un coche te puede atropellar. Así que siempre mirad bien antes de cruzar la calle. ¿A qué estás esperando? ¿A reaparecer? No, 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 no. No vas a reaparecer. Te vas a quedar ahí hasta que alguien se digne a apartarte de la carretera. Mientras tanto, vas a seguir comiendo rueda. Mira que la gente no aprende, ¿eh? Es que no aprende. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy me apetecía traeros un vídeo diferente y pues eso hecho. Así que si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chau. Chau.